Sí, hola, buenas noches. Bueno, una lectura de que creo que hemos hecho el mejor partido desde que estoy en Mazatlán, FC. Creo que hemos sido muy superiores en la primera parte a Toluca, un gran equipo. Y voy a generalizar, pero primero resumiendo, creo que el partido se ha definido claramente en que en la primera parte nosotros no hemos metido los tres goles que merecíamos meter. De hecho, hemos tenido al palo un tiro espectacular y hemos tenido ocasiones como para meter tres goles, como para adelantarnos doble o triplemente. Y eso hubiese sentenciado el partido. Y luego en la segunda parte, pues bueno, lo que ha marcado clara, claramente, además de que Toluca obviamente es un gran equipo, es el penalti y la expulsión. Entonces, bueno, considero que en la primera parte hemos hecho el fútbol que queremos hacer, que es un fútbol en el que hemos elaborado el juego desde atrás. Hemos combinado muy bien, pero también hemos buscado la profundidad y las rupturas y creo que hemos estado realmente bien y superiores al rival. Y en la segunda parte, pues bueno, era normal, ¿no? Toluca iba con todo, es un equipo que va perdiendo y nosotros pues hemos intentado defender esos 15, 20 primeros minutos de la ansiedad de ellos. Y después es cuando ha venido el penal, la expulsión y el penal, ¿no? Después con 10 estoy muy orgulloso de mis jugadores y estoy orgulloso y contento de la energía que hoy ha habido en el estadio en general, entre los jugadores y la afición. La verdad que ha sido un partido muy bueno y da rabia, ¿no? Da rabia terminar así. Yo no voy a juzgar si ha sido penal, si ha sido tarjeta o no. Yo considero que los árbitros son profesionales como nosotros y si ellos han visto y el Barra ha decidido y el árbitro ha decidido que era penal o que era expulsión, pues yo no me voy a meter. Sí puedo decir que Gonzalo Sosa ha ido a disputar la pelota, a protegerse y es curioso que tenga intención de darle cuando el defensor tiene 10 centímetros más alto que él. Un defensor que casi mide 1,90, pues se ha bajado la cabeza y para mí no había ninguna intencionalidad. Y después el penalti es muy dudoso, pero con nosotros llevamos dos jornadas, dos penaltis. Es algo, pues bueno, que yo no voy a juzgar si fue o no, lo que sí voy a pedir es que sean justos con nosotros. Es decir, en la primera parte Jefferson Intriago tiene el labio roto, le han cortado el labio con un codazo y el rival ha recibido una tarjeta amarilla y ni se ha revisado en el bar. Les pedimos justicia, que lo revisen, que lo revisen. Si luego el colegiado dice que no, pues oye, es el profesional y el que se diga ahí habrá que respetar. Pero que lo revisen. Ha habido una patada en el estómago del defensor central de Toluca a Iván Moreno y no ha habido ni tarjeta. Y ha habido, en nuestra opinión, un penal en minuto creo que 12 y tampoco ha habido ni penal ni revisión. Entonces lo único que pedimos es que sean justos. Y si lo nuestro ha sido, pues lo respetaremos. Espero que sean justos. Y tal vez habría dos expulsados de cada bando y dos penales y podríamos haber visto otro resultado. Entonces, en ese sentido solo queremos justicia. Y en el sentido futbolístico, pues obviamente tenemos que demostrar lo que hemos demostrado en la primera parte. Pues la mayoría de tiempo en el partido. Creo que estamos acoplando mucho los nuevos jugadores. Bello ha sido su primer partido. Estoy muy contento con su rendimiento. Pero es su primer partido. Benedetti es su segundo partido. Eso sea igual. Tenemos jugadores nuevos que todavía están recién incorporándose. Entonces somos un equipo con una margen de mejora brutal. Y bueno, hoy hemos demostrado que con tan solo ya un partido, este el segundo, ya la mejora del equipo ha sido otro. Y bueno, en eso seguimos. Y como te digo, confío mucho en los jugadores. Y el partido, en mi opinión, ha sido de esa manera. Y por supuesto que hemos jugado contra un gran rival que es candidato al título. Pero creo que hoy nosotros hemos merecido muchísimo más. Bueno, pues la verdad que la cantidad ha sido asombrosa. Yo como usted, la verdad, dejé de contar porque no quería centrarme en eso. No quería buscar excusas. No quería más que intentar mejorar el equipo para ir para adelante. Pero la frustración es brutal. O sea, como usted dice, yo no sé qué equipo en alguna liga ha tenido un porcentaje tan enorme de penaltis en contra. O sea, es algo que obviamente en algunos estarían acertados, en otros serían radicalmente no y en otros dudosos. Pero en todos ellos nos pitaron. Esa es la historia. No solo los que eran, sino los dudosos, los que no eran, en todos. Llevamos dos jornadas y los dos penales. Y es muy duro así. Es muy duro. Hoy hemos perdido el partido por un penal. El otro día, cuando teníamos el partido bastante controlado, nos iniciaron ganando con un penal también. Y es muy frustrante. Pero bueno, sin duda, nosotros vamos a apelar, vamos a intentar, como he dicho antes, dar nuestra sensación con todo el respeto. Porque obviamente la institución arbitral siempre sentimos que son grandes profesionales. Pero nosotros vamos a dar lo que sentimos. Y ahora bien, yo también como entrenador voy a mirar la parte en la que nosotros, pues no sé, vamos a tener que tener más cuidado. Todo el mundo nos golpea en los cornes. Nuestros ofensivos nos golpean, nos agarran. Mis jugadores, todos ellos tienen tremendas dificultades para atacar el balón porque les agarran, les golpean, llevan al vestuario, llena golpes, todo. Nosotros tendremos que defender con distancia. Eso no es posible en el fútbol. Es contacto. Entonces, todo lo que esté ahí, el penalti en el córner, nosotros hemos sentido que no era como para pitar y ha sido. Pero como le digo, hay que hacer un estudio nuestro de cómo podemos evitar eso y obviamente intentar también transmitir nuestra preocupación ante ello porque es un porcentaje tremendamente alto y será el más alto que tiene un equipo en muchas ligas del mundo, la verdad. Gracias. 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 Gracias.